La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que seguirá trabajando desde la Alcaldía de León y con beneficio para la gente, en tanto llegan los tiempos de definición para la candidatura a la gubernatura del Estado. Luego del encuentro con el líder nacional, Marco Cortés, y las declaraciones de este en torno a que una mujer podría encabezar el proyecto rumbo a la gubernatura de Guanajuato para el 2024, la primera edil agradeció el estar entre la lista de posibles candidatas. Vuelvo a lo mismo, la cercanía es muy directa y yo les he dicho que yo trabajando, trabajando, trabajando con el acelerador al 100, que hay mucho por hacer. Lo he dicho una y otra vez, yo creo que nadie está peleado con esa posición, yo creo que para cualquiera sería un orgullo estar en esa posición. A mí me, la verdad, agradezco que me tomen en cuenta, yo creo que habemos hombres y mujeres que tenemos la capacidad para poder estar ocupando esa posición. Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Chambiar y dar resultados. En otro contexto, comentó que la reunión que sostuvo con Marco Cortés giró en torno a la defensa del municipalismo, toda vez que la federación busca limitar y supervisar recursos para temas locales, como las campañas del predial, campañas para informar los puntos de vacunación, así como las campañas para promoción de servicios, entre otros. Para Noti13, Gaby Bárcenas.